¡Hola Juanes! ¿Cómo están? Espero que estén super pero mega, super pero mega, super bien. Y hoy vamos a jugar un jueguito de Subway Surf, pero perdón el polifón, está un poquito de juego. Así que vamos a jugar. ¿Listo? ¿Ok? La primera vez que voy a intentar grabar desde un celular. Voy a darle corte para mientras carga esto de Subway Surf. ¡Nos vemos chicos! ¡Listo chicos! ¡Ya estamos acá! Bueno, vamos a... Bueno, yo uso esta muñequita que no sé cómo se llama. Bueno, vamos a elegir otro, creo. O bueno, vamos a elegir este que se ve bien cool. Así que listo, creo que se elige. No, creo que no lo he elegido. Ah, ok, ya. Listo. Tengo a mi hermano al lado. ¡Hola! Listo, vamos. Estamos acá. Voy a elegir cuántas juntas me puedo ganar o monedas. Y si ustedes me pueden superar a mí. ¿Ok? Así que vamos, vamos por acá. Pero creo que voy a escoger este camino. Esto es como que más fácil, ¿no? Bueno, vamos a coger la letra de U. A ver, ¿qué pasa? ¡Listo! ¡Muy bien! Ahora vamos a coger esto, que no sé para qué decir. Ah, me alcanzo a tomar trampas. Atrapas, perdón. ¡Listo! ¡Oh! ¡Que me atropello! Listo, vámonos para acá, vámonos para acá. Vámonos para el centro, a ver si nos podemos ganar un poquito más de monedas. Listo, tengo más moneditas. Tengo, no sé cuánto, 95. 95, sí. ¡Uh! Pues ahora, antes era super espectacular. Casi no. Hace rato que no lo juego. Bueno. Vamos a seguir jugando. Acá sería super chévere, un imán. Super mega chévere. Imán. Le recomiendo muchas aplicaciones para que se distraigan. Es muy buena. De verdad. Es buena. Y no es que esté tanto de moda, pero es buena. A mí me gusta. Mucho. No mucho tanto, pero sí me gusta. Con estas botas que me dieron, pues puedo saltar más alto, ¿no? Y la aplicación es totalmente gratis. Así que la voy a buscar. Totalmente gratis. Así que acá sería super perfecto subirme a un tren. Arreba. Un tren. ¿Por qué me está persiguiendo un guardia? Porque como bien, yo estaba grafiteando un tren. Entonces un guardia me está persiguiendo. Eso es que me persigue. Ah, me atropellé. Listo. Bueno, esto era de lo que se trata. Vamos a ver si alguien me puede solucionar. Que dice... No sé. 297 monedas. Pero luego creo que es con... Ah, mira. Creo que fue aquí. No es mi idea. No sé. Creo que voy a jugar dos partitas más. Porque de pronto les aburre mucho. Y eso me lo podemos usar. A ver, ¿cuánto vale esto? Pero... Wow. Esto está muy desconecito. Pero... Bueno, vamos a jugar con esta chica. Este es el que se ve el inquieto de la misura. Y... ¡Vamos! Bueno, corre, 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 corre. También creo que hay uno que se llama... Voy a descargar más joycitos. Voy a descargar más joycitos para que puedan verlo como fue. Pues... Pues... Pero veo mucho. Pero es que tú me quedas bien. Acá creo que lo voy a descargar. En plan... Post-edición. Porque lo tengo en el computador. Y a mí me parece igual. Lo quería descargar. Pero... Pero más. No sé. No me gusta. Porque el último computador estaba creando un antro. Y pues... Me hace un error. Estaba creando un antro super bonita. Que lo pude correr a mi novio. Y me... Y me está quemando. Pero... Me hace un tema. No sé. Porque estaba en el computador. Y yo quisiera hacer un antro super bonita. No. 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 Bueno, lo voy a intentar romper, creo que me demore como muchas horas, es el delito y cada día, es el día que me demore poquito, es como una hora, y mi perrito que nada. Bueno, ya voy a tomar con la tromba, son diecisiete, fallo, creo que con familia, diecisiete, veintinuno, sesenta, llegó hasta la ventana, viene guardia, hace una pastilla, me agarraron. Bueno, chicos, creo que esta es la última partida, pero que les haya envidiado una, vamos a verla, vamos a verla. Eh, una guapa, bueno, chicos, creo que me la podemos gustar mucho, pero mucho, pero mucho, pero mucho el video. Así que, más que todo, no olviden suscribirse, darle like, y opinar en los comentarios que quieren que juguemos más, y a ver si les gustan mucho estos videos, y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chau!